Giovanni Vergà fue un escritor italiano principal representante del verismo. Es también el principal renovador de la novela italiana, género al que alejó de la influencia de Mazzoni. A diferencia del naturalismo francés, el verismo de Vergà se orienta hacia la representación de la alineación en el medio rural. De Giovanni Vergà leeremos hoy el cuento de título Pucherete, al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. Pucherete, un cuento de Giovanni Vergà. Ahora le toca el turno a Pucherete, un buen tipo también, que hace su papel entre tantos animales como hoy en la feria, y todo el que pasa le dice algo. El mote se lo merecía en verdad, porque tenía su puchero lleno, gracias a Dios y a su mujer, y comía y bebía a costa del compadre don Liborio, mejor que un rey. Uno que nunca ha tenido el feo vicio de los celos, y ha bajado siempre la cabeza en santa paz, San Isidoro nos libre si le da luego la ventolera de hacer una locura, bien empleado le está el ir a la cárcel. Se había empeñado en casarse con la Vénera, sin tener sobre qué caerse muerto, sin más capital que sus brazos para ganarse el pan. Inútil fue que su madre, la pobre, le dijese Deja en paz a la Vénera, que no es para ti, que lleva la mantilla levantada y enseña el pie cuando va por la calle. Los viejos saben más que nosotros, y por nuestro bien debemos escucharlos. Pero a él se le apartaba del pensamiento aquel zapatito y aquellos ojos ladrones que le salían de la mantilla en busca de marido. Así, pues, se casó con ella, sin querer dar razones, y su madre se marchó de casa. Después de treinta años de vivir en ella, porque suegra y nuera son como perro y gato. La nuera tanto hizo y tanto dijo, con su boquita melosa, que la pobre vieja gruñona tuvo que dejarle el campo libre e ir a morirse en un tugurio. Entre marido y mujer había peleas y cuestiones cada vez, que era menester pagar la mensualidad del tugurio aquel. Cuando al cabo la pobre vieja dejó de penar, y él corrió a oír, le habían dado el viático. No pudo recibir su bendición ni escuchar las últimas palabras de la moribunda, que tenía ya los labios sellados por la muerte y el rostro desfigurado. Yacente en el rincón de la casucha, ya anochecido, y solamente conservaba vida en los ojos, con los que parecía querer decirle tantas cosas. Quien no respeta a sus padres, hace su desgracia y acaba malamente. La pobre vieja se murió con el sentimiento de lo mala que le había salido la mujer de su hijo. Dios le había concedido la gracia de irse de este mundo, llevándose al otro todo lo que tenía dentro contra la nuera, porque sabía cuánto le habría dolido a él. Apenas Vénera se quedó de ama de casa y empuñó las riendas, hizo tantas que la gente no llamaba a su marido sino con aquel mote, y cuando llegaba a sus oídos y se aventuraba a quejarse a su mujer. —¿Tú lo crees? —le decía a ella. Y nada más, él tan contento como unas pascuas. Así era él, pobrecillo. Y con ello no hacía mal a nadie. Si lo hubiera visto con sus propios ojos, dijera que no es verdad, por gracia de Santa Lucía bendita. ¿De qué serviría repudrirse la sangre? ¿Era la paz, la providencia en casa, la salud por añadidura, que el compadre don Liborio era médico también? ¿Qué más se podía desear santo Dios? Todo lo hacía en común con don Liborio. Tenía un cercado a medias, tenía una treintena de ovejas, puntos arrendaban pastos, y don Liborio daba su palabra en garantía cuando iba al notario. Pucherete le llevaba las primeras habas y los primeros guisantes, le cortaba la leña para la cocina y le pisaba la uva en el lagar. A él, en cambio, no le faltaba nada. Trigo en la panera, vino en el barril, ni aceite en la orza. Su mujer, blanca y colorada como una manzana, lucía zapatos nuevos y pañuelos de seda. Don Liborio no cobraba sus visitas, e incluso le había apadrinado un chico, en suma. Constituía en una sola casa y le llamaba a don Liborio señor compadre, y trabajaba con ciencia. En ese aspecto no le podía decir nada a Pucherete. Hacía lo posible porque Prosperá se la comandía con el señor compadre, que con ello obtenía su mejor fruto, y todos estaban contentos. Ahora, bien. Acaeció que tan ángel y capaz se trocó en un tiberio de todos los demonios. De pronto, un día tan solo, en un momento, según los otros labradores caraban el barbecho charlando a la sombra a la hora de la siesta, dieron por casualidad en hablar de él y de su mujer, sin darse cuenta de que Pucherete se había tumbado a dormir detrás del seto y nadie lo había visto. Por eso suele decir cuando comas cierra la puerta y cuando hables mira en tu derredor. Esta vez parece como si el diablo le hubiera ido a hurgar a Pucherete según dormía, soplándole al oído los improperios que de él decían y clavándoselos en el alma con un clavo. —Pues, ¿y ese cabra de Pucherete? —decían. —¿Que está comiendo a don Liborio? —¿Que come y bebe en el barro? —¿Y que engorda como un cerdo? —¿Qué sucedió? —¿Qué le pasó por la mente a Pucherete? Se levantó de pronto sin decir nada y se echó a correr hacia el pueblo como un mordido por la tarándula. Ciego sus ojos hasta que la hierba y las piedras le parecían rojos de sangre a la puerta de su casa se encontró a don Liborio que salía tranquilamente haciéndose aire con el sombrero de paja. —Oiga, señor compadre —le dijo— si le veo otra vez en mi casa como hay Dios que se arma la fiesta. Don Liborio se le quedó mirando como si hablase en turco y creyó que con aquel calor se le habían hecho los sesos agua porque en verdad no se podía imaginar que a Pucherete se le ocurriera ser celoso luego de tanto cerrar los ojos y siendo como era de la mejor pasta de maridos que podía haber en el mundo. —¿Qué tienes hoy, compadre? —le dijo— tengo que si le veo otra vez en mi casa como hay Dios que se arma la fiesta. Don Liborio se encogió de hombros y se marchó riendo. Él entró en su casa todo descompuesto y le repitió a su mujer —Si veo aquí otra vez al señor compadre como hay Dios que se arma la fiesta. Venera se puso en jarras y comenzó a regañarle y a decirle improperios. Él se obstinaba en decir siempre que si con la cabeza pegado a la pared como un buey que tiene la mosca y no quiere darse a razones los chicos lloraban al ver aquella novedad la mujer al cabo cogió la tranca y le echó de casa para quitarle de delante diciendo que ella era muy dueña de hacer lo que le parecía bien. Pucherete no podía trabajar en el barbecho siempre pensaba en lo mismo y tenía una cara de basilisco que no se le conocía. Un sábado, antes de anochecer clavó la azada en el surco y se marchó sin saldar la cuenta de la semana. Su mujer al verle llegar sin los cuartos y por añadidura dos horas antes de lo acostumbrado tornó a insultarle y quería mandarle a la plaza a comprar sardinas porque tenía una espina en la garganta. Pero él no quiso moverse de allí con la niña entre las piernas que la pobrecita no se atrevía a moverse y lloriqueaba de miedo al ver la cara de su padre. Venera aquella noche tenía el diablo en el cuerpo y la gallina negra acurrugada en la escalera no cesaba de cacarear como cuando va a suceder una desgracia. Don Livorio solía ir después de su visita antes de jugar en el café su partida de tresillo aquella noche. Venera decía que quería que le tomase el pulso que todo el día había sentido calentura por el mal que tenía en la garganta. Pucherete estaba callado y no se movía de su sitio pero cuando se oyó por la tranquila callejuela el paso lento del doctor que se llegaba poco a poco cansado de la visita resoplando por el calor y dando aire con el sombrero de paja Pucherete cogió la tranca con que su mujer le echó cuando estaba de sobra y se apostó tras la puerta. Por desgracia Venera no se dio cuenta de ello según había ido en aquel momento a la cocina a echar una abrazada de leña bajo el caldero hirviendo. Apenas don Livorio puso el pie en la habitación su compadre levantó la tranca y le dio tal golpe en el cogote que le mató como un buey sin que fuera menester médico ni boticario. Así fue como acabó Pucherete en presidio. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!